¿Qué es el Fondo de Xindó? Las señoras, ellas siguen siendo el corazón de esto. Entonces tenemos toda una capacitación, un proyecto planteado para que ellas hagan y generen un bordador y nosotros por nuestra parte hacer conciencia de lo que es el trabajo justo, bien pagado y tener esta comunicación como urbana y rural. Estamos buscando también que se desarrolle dentro del proyecto a través de distintos cursos de finanzas personales, a través de cursos de contabilidad, a través de cursos de salud. Como mencionamos, encontramos un área de oportunidad en esta comunidad de Los Bordados y nosotros lo que buscamos fue crear un producto que pudiéramos hacer conectar las áreas urbanas de nuestro país con las áreas rurales y creamos playeras. Lo que hacemos con estas playeras son diseños originales de tanto las artesanas como de nosotros y las artesanas lo plasman en las playeras que nosotros traemos, en estos casos traemos algunos diseños diferentes. Hay una dinámica que al momento de comprar la playera, ustedes los clientes tienen la posibilidad de devolver una carta a la señora, a su artesana. Entonces esta actividad les agradecemos mucho que la continuemos porque así cerramos el ciclo comercial que deseamos. Seguimos apoyando a las señoras, seguimos motivándolas y seguimos creyendo en este ciclo responsable. Pueden ayudar poniéndose en contacto con nosotros, conociendo el proyecto. Entrando a nuestras redes sociales, a nuestra página y comprando una de estas playeras para poder seguir creando crecimiento en nuestra comunidad.